bienvenidos a mi canal de youtube excel hecho fácil quien les habla Andrés Rojas Moncada y con este nuevo vídeo de excel para mi canal te voy a enseñar a construir este útil dashboard desde cero con la descripción que encuentras en la cajita de información de este vídeo mucho más abajo en el enlace así que descárgalo para comenzar de una manera bastante rápida y de una manera bastante sencilla en este dashboard vamos a ver información relevante sobre la fuerza de ventas en los almacenes de cadena aunque puede ser extrapolado a cualquier otro entorno o a cualquier otro caso laboral tienes que observar los ejemplos y las múltiples o los múltiples indicadores que vamos a ir construyendo a lo largo del vídeo como puedes observar tenemos diversos indicadores como el total facturado por meses en donde especificamos la cantidad de facturación que se desarrolla en cada uno de los meses del periodo evaluado y especificamos las ventas mayores las ventas menores el mes en que se produjeron y el promedio de cada uno de los meses evaluados en este caso también tenemos una tarjetita que nos muestra el total facturado y el volumen de compras que se hace dentro del establecimiento además también un top 5 del total facturado por canales electrónicos y a su vez también los diversos canales o medios de pago que tiene el almacén para sus clientes en donde desagregamos con un porcentaje y tres círculos los diversos grupos de medios de pago que tiene en este caso el almacén de ejemplo que vamos a utilizar para desarrollar este dashboard fíjate además también que tenemos indicadores claves de rendimiento de los empleados en donde contamos cada uno de los clientes totales que atienden cada uno de los cajeros y los clientes únicos para calcular el índice de la frecuencia de compra de cada uno de los clientes es decir cuántas veces un cliente puede comprar dentro de la compañía desagregando un índice de frecuencia de compra especificando el menor elemento y el mayor elemento por un periodo anual según nuestra base de datos además también el tiempo del cliente en la caja dando un promedio por meses obteniéndolo a través de indicadores que asemejan círculos que van subiendo y van bajando dentro del gráfico obviamente menos es mejor aquí en contraposición que los indicadores clave de rendimiento en donde más es mejor el promedio de ventas también que se producen por semanas dentro del local o dentro del establecimiento comercial el tiempo del cliente en caja o la permanencia que tiene el tiempo del cliente en la caja para ser atendido despachado por cada uno de los cajeros por los diversos medios de pago tipos de bonos usados total facturado por diferentes tipos de moneda y facturación por turno para el top de los canales electrónicos más usados por los clientes además también fíjate que tenemos acá dos slicer que nos permiten segmentar por cajero como lo puedes ver carga cada una de las fotos en caso de que seleccionen un solo elemento de cajero es decir un solo empleado vamos viendo los indicadores para ese empleado particular cuando se haga una múltiple selección pues obviamente nos dará información de esa múltiple selección ahora bien tenemos un sombreado a través de una pequeña macro que vamos a construir con el editor de visual basic para aplicaciones de una manera muy sencilla que nos permite dar un enfoque a través de una sombra en cada una de las tarjetas o indicadores que construye el dashboard para mostrar la información de una manera más precisa y más clara a nuestra audiencia colores claves también como puedes observarlo violeta verde rosa y azul en conjunto con un toque de amarillo que nos permite dar una visualización mucho más sabina a nuestro dashboard así que quédate conmigo en la construcción de este dashboard disfruta el contenido y aprende a construirlo de una manera bastante sencilla quien les habla andrés rojas moncada les doy la bienvenida al vídeo y espero verlos pronto en el siguiente tutorial comencemos bien amigos entonces acá estás viendo la fuente de datos fíjate que tenemos aproximadamente como unas 10 o 11 columnas las cuales describen cajero apertura de la factura cierre de la factura el turno del trabajador el día de la semana el mes el código del cliente el medio de pago por el cual el cliente hizo el pedido la descripción del canal de pago y el total tenemos aproximadamente 105 mil 514 filas y lo importante aquí es que la conviertas en una tabla inicialmente tienes que convertirla en una tabla para que power pivot pueda procesarla y añadirla al modelo de datos fíjate aquí vamos a activar el complemento de power pivot y a activar la pestaña de programador o desarrollador que básicamente nos va a servir para programar cada una de las rutinas que en este caso tenga nuestro código o nuestro dashboard para el código dentro del módulo fíjate vamos a activar power pivot a través de los complementos com aquí está lo activamos y aquí a tu derecha tienes el código de colores fíjate el código de colores que quiero que te bajes allí yo espero que ya te hayáis bajado el libro de excel y activamos la pestaña de power pivot y incrustamos o colocamos nuestra tabla de datos en el modelo de datos del libro es decir abrimos el editor de power pivot y él asimila esos datos vale fíjate muy sencillo tenemos cada una de las columnas entonces lo que vamos a hacer es a crear nuestra primera columna calculada que en este caso nos va a calcular el día de la semana según la fecha de apertura de cada una de las facturas que le hacemos a nuestro cliente muy muy sencillo le decimos mediante la función forma pasamos en el primer argumento en el campo fecha y seguidamente pasamos el formato que son tres des para denotar el día de la semana pero posteriormente vamos a hacer un ordenamiento que básicamente consiste en ordenar esa columna a través del día de la semana pero como valor numérico vale muy sencilla aprecia muy bien que en este caso el ordenamiento lo vamos a hacer a través de la columna día semana pero como valor numérico es decir seleccionamos el día de la semana que en este caso nos va a permitir ordenar el día de la semana como texto aprecia que si ordenamos ahora el día de la semana de mayor a menor o de menor a mayor los días de la semana como texto se ordenan sin ningún problema y de una manera bastante rápida es decir 105 mil 513 registros de una manera bastante bastante rápida ahora qué vamos a hacer vamos a crear nuestra primera medida que es la suma del total en este caso de nuestro total facturado lo creamos mediante la función sum y a la medida le colocamos suma de total que es la que vamos a arrastrar directamente con la creación de la primera tabla dinámica fíjate que aquí estamos formateando nuestro campo o nuestra medida y vamos a colocar acá en dentro de esa tabla vamos a ir a colocar cada uno de esos elementos dentro de la tabla dinámica para que se vayan cargando e ir colocando nuestros elementos gráficos en el dashboard creamos una hoja resumen que es la que va a contener todas las tablas dinámicas y nuestra hoja del dashboard vale entonces inicialmente vamos a colocarle aquí en este caso un pequeño cuadrado un pequeño cuadrado que vamos a colocar de una gama de color para que no nos dé un blanco exacto sino como un color humo como un color hueso que nos deje colocar las tarjetas de color blanco y posteriormente que se observen las sombras mediante el selector que viste al principio listo mira muy sencillo arrastramos la forma hacia la derecha y luego hacia abajo y posteriormente le cambiamos el color de una manera bastante rápida mediante el código de colores hexagesimal que tenemos allí en la tablita de colores de la hoja número 1 listo mira vamos a la hoja número 1 rápidamente y cargamos aquí el color que tenemos aquí como color hueso y se lo asignamos a nuestra forma mira muy sencillo mediante el apartado hexagesimal que tenemos aquí en el personalizado un color personalizado lo pegamos le damos clic en aceptar y listo bien que vamos a hacer a continuación vamos a colocar en este caso nombre a nuestro fondo es decir ese va a ser nuestro fondo porque hay que crear un ordenamiento para cuando nosotros estemos programando con la macro podamos definir y reconocer cada uno de los elementos dentro de nuestro dashboard para poder hacer el ordenamiento y colocarle la sombra del mismo modo creamos aquí una tarjeta fíjate mediante una forma que tiene en las esquinas redondeadas para colocar nuestro logo el logo de la empresa y el nombre del dashboard el ordenamiento se hace con el mouse rápidamente o también lo puedes hacer con el teclado con las flechas de dirección ajustando siempre a las medidas que más te convenga por ejemplo aquí mi excel como lo tengo en formato americano o más bien la instalación de mi excel se hizo en formato americano en formato inglés las medidas están en pulgadas entonces tiene 1.6 pulgadas de ancho por 2 pulgadas de alto nuestra primera forma este cuadrito de texto básicamente es la descripción que nosotros vamos a hacer de nuestro dashboard colocar el título no lo olvides y quitarle el fondo a cada una de las formas que van a tener las letras pueden contener las los iconos o los elementos gráficos es decir los gráficos que vayamos insertando sean gráficos dinámicos o gráficos estándar e irle quitando el fondo a medida que lo vayamos creando para que no interfieran con las sombras cuando las estemos programando con las macros listo mira yo utilizo una fuente open sans que es una fuente bastante legible de hecho es una de mis fuentes favoritas open sans si tu excel no la tiene instalada o si tu office o si tu sistema operativo no tiene open sans instalado muy sencillo entras a google fonts y te descargas open sans la familia completa que tiene aproximadamente como 12 o 13 fuentes 12 perdono 14 fuentes dentro de las cuales encuentras las cursivas las negritas que son las bol y las tradicionales es decir las que no son en negritas sino de texto normal utilizo mucho open sans porque es una fuente bastante legible en medios digitales es decir en pantallas para que se vea bastante digamos como que bastante atractivo y bastante elegible el texto que estamos colocando para cada uno de los elementos listo aquí ya con esto podemos terminar nuestra tarjetita fíjate la voy a centrar le saco una copia para crear ahora nuestro primer elemento gráfico que va a ser la distribución de las ventas por los meses que es lo que vamos a hacer prácticamente en este vídeo o en esta partecita del vídeo e ir incorporando nuestros primeros segmentadores o los dos segmentadores pero vamos a colocar solamente uno de momento que va a ser perdón el de cada uno de los cajeros o cada una de las personas que atienden la caja dentro del almacén de cadena y vamos a medir o que la base de datos le está midiendo los tiempos para medir esa productividad o para medir la productividad en cuanto a la atención que tienen para cada uno de los clientes mira bastante sencillo visitamos la base de datos fíjate ahí está el código de colores todo está en orden ahora venimos al power pivot e insertamos desde el power pivot nuestra primera tabla dinámica no puedes insertar una tabla dinámica desde las tradicionales a través de la pestaña insertar tabla dinámica tienes que hacerlo desde el power pivot para que el modelo de datos se entienda con cada una de las tablas dinámicas y el segmentador pueda comunicarse con cada una de ellas es decir el que va a procesar ahorita la información es dax a través o más bien power pivot a través de las expresiones dax y no las tablas dinámicas convencionales a través del motor de cálculo de excel tradicional listo vamos a crear nuestra primera tabla dinámica mediante el campo apertura factura es decir lo estoy tirando lo voy a tirar hacia el campo de filas para que me generen automático un campo fecha mira que él arroja unos errores porque entra por default el campo de columnas y como son muchísimas fechas 105 mil pues entonces desborda la capacidad de excel pero en este caso si yo lo retiro aparece como por arte de magia y se crea de manera automática el campo mes a partir de ese campo fecha que tenía una fecha y una hora de inicio pues bien tiro aquí el campo mes y luego tiro la suma del total es decir la medida dos veces para poder crear el gráfico y darle un efecto de sombra algo bastante atractivo a la hora de crear gráficos innovadores que le permiten dar también un poquito de diseño en este caso a cada uno de esos gráficos o elementos gráficos para que vean u observen las personas observen muy bien la información bien mira porque hago esto muy sencillo estoy copiando rápidamente aquí cada uno de estos elementos de mes para crear aquí una fórmula y poder promediar cada uno de los elementos sacar el elemento mínimo sacar el elemento máximo bien de mi tabla dinámica aunque el gráfico lo voy a crear de la tabla dinámica entonces fíjate paso aquí las fórmulas directamente hago referencia al campo que contiene los meses listo muy sencillo y después mediante importar datos dinámicos voy colocando cada uno de los elementos perdón de la columna suma de total listo aquí volvemos dinámico el campo estático de enero lo volvemos dinámico apuntando directamente a la referencia de la selva arrastramos la fórmula hacia abajo y posteriormente vamos mediante el uso de la función filtrar y otras funciones de office 365 a crear un filtro porque la base de datos puede contener elementos para unos meses y para otros no entonces aquí lo que hacemos es una selección o seleccionamos el campo por el cual queremos filtrar y siempre lo comparamos por el campo del de la cantidad monetaria porque es el que nos puede dar un valor de cero para todos los valores de cero que nos puede dar entonces simplemente le decimos que los descarte los saca inmediatamente y no se enumera una pequeña tabla dinámica mediante una matriz de desbordamiento mediante la cual vamos a sacar nuestro mínimo nuestro máximo y vamos a sacar el promedio es decir mes con menos ventas y el mes con mayor ventas mediante una fórmula y posteriormente el promedio vamos a hacerlo aquí rápidamente mediante el uso de índice y coincidir si no sabes cómo utilizar esta fórmula de índice y coincidir por supuesto y desde luego en el canal hay como unos 10 o 20 vídeos acerca de esas funciones de búsqueda y referencia que nos permite hacer la búsqueda de un elemento mínimo de uno máximo o de cualquier otro elemento que tú quieras dentro de una base de datos moviéndonos de las columnas de derecha izquierda superponiendo a la función buscar veo a la típica función buscar ve aquí vamos a colocar non propio para que el mes devuelto nos dé la primera letra en mayúscula que sería non propio lo que hace la función y volvemos y tiramos aquí índice y coincidir sobre la matriz del campo total y calculamos mediante la función mínimo que me busque el mínimo dentro de esa columna para que nos devuelva la posición la cual la función índice va a retornar mediante su segundo argumento mira muy sencillo 106 mil 292 sería el elemento con menos ventas o el campo con menos ventas que le pertenece al mes de febrero vamos a hacer el mes con mayor ventas que es exactamente lo mismo mediante el uso de la función índice y coincidir y por supuesto para el mes vamos a colocar non propio para que nos aparezca el primer carácter en mayúscula ya que la que tenemos señalada y todos los meses nos aparece en minúscula vale hola ah es que en este caso tenemos que calcular por ejemplo el promedio para poder observar un contraste entre el elemento mínimo el elemento máximo y todos los elementos del gráfico que vamos a insertar directamente con un gráfico creado a partir de la tabla dinámica para que cuando actualice con menos registros el gráfico o la curva vaya actualizando sin necesidad de dejar campos vacíos dentro del gráfico mira muy sencillo colocamos en la función promedio y hacemos referencia a la celda g19 menos más el símbolo de numeral que indica el campo de desbordamiento que en este caso iría desde g19 hasta g30 listo y luego contamos los elementos para saber cuántos meses está procesando cada uno de esos elementos del promedio y poderlos enumerar dentro del gráfico es decir creamos aquí una pequeña tarjetita que nos diga por ejemplo que el promedio está calculado sobre una base de 12 meses porque son los 12 meses del año pero si hay elementos de meses que no contienen ventas pues simplemente se va a calcular en base a esos elementos es decir 8 9 10 5 4 6 meses aquí colocamos un segmentador fíjate muy sencillo colocamos el segmentador vamos a duplicar uno existente y creamos un estilo propio mediante un cambio de colores y un cambio de formato muy sencillo mira aquí creamos una copia y modificamos nuestra copia quitándole los bordes de todo el segmentador ese borde azul que a veces le sale los segmentadores por default y el que le aparece en la línea inferior después del nombre también lo quitamos y vamos a colocarle el color de morado listo el bolo el color de morado a cada uno de los elementos seleccionados pero ese morado no sino el morado hexagesimal que tenemos directamente dentro de la paleta de colores listo le damos clic en aceptar y posteriormente asignamos ese patrón o ese estilo a nuestro enlizer lo colocamos a dos columnas y de una manera bastante sencilla fíjate le cambiamos el nombre mediante la configuración de la segmentación de datos y le ponemos cajero con minúsculas para que sea mucho mucho más atractivo aquí le vamos a configurar el ancho por default que tiene 1.6 pulgadas y al alto lo configuramos directamente con el mouse listo fíjate muy sencillo no lo olvides configura siempre para que quede simétrico el dashboard porque de eso se trata de que sea simétrico de que seas muy ordenado para que tus elementos visuales tengan relevancia unos con otros y describan la información de manera correcta es decir procesamos los datos para que la información se vea de manera correcta listo aquí nuestro slicer funciona correctamente pasamos a la hoja resumen y vamos a crear nuestro gráfico dinámico seleccionando todas las etiquetas de enero a diciembre con suma de total 1 y suma de total 2 insertamos un gráfico de líneas que en este caso va a ser una polilínea es decir varias líneas dentro de un mismo gráfico y un mismo eje pero el gráfico es dinámico hacemos una copia lo llevamos al dashboard y lo pegamos y aquí vamos a hacer la transformación y primero le quitamos mediante el análisis de gráfico dinámico todos los botones y después le quitamos los elementos gráficos para que nos quede por así decirlo la línea desnuda dentro del gráfico señalándonos cada uno de los meses posteriormente le cambiamos la fuente a nuestra descripción horizontal o a nuestro eje buenas a nuestras etiquetas horizontales le ponemos open sand por ejemplo 8 o 7 lo que tú necesites lo que tú creas que es mejor para la visualización y seguidamente vamos a cambiar el tipo de gráfico de la suma de total 2 es decir la suma de total normal va a ser una línea pero a la suma de total 2 va a ser un polígono en este caso ese tipo de polígono que nos permite generar una sombra mediante una mediante un cambio de colores que en este caso por ejemplo tenga una línea degradada o una base de grada de un color particular que estemos tratando por ejemplo vamos a colocarle un color de rosa listo ajustamos la línea le vamos a quitar aquí los marcadores pero ajustamos la línea a 1.5 puntos y la suavizamos mediante la opción línea suavizada del gráfico y seguidamente seleccionamos suma de total 2 que es donde vamos a hacer el trabajo de la sombra para que se vea ese pequeño color rosado debajo de la curva cuando la curva es bastante pronunciada mira muy sencillo colocamos un relleno degradado mediante ese color de rosa es relleno degradado y le quitamos los elementos sólo vamos a trabajar con dos llevamos uno hacia una esquina otro hacia otra esquina y le colocamos al de la esquina derecha una transparencia del 100% para que empiece de abajo hacia arriba al 100% y al otro lo vamos a ajustar por ejemplo a un 5 10 o 15% con una transparencia por ejemplo de 40 o 50 vamos a ver cómo se comporta y lo vamos cambiando a medida que generemos nosotros nuestro elemento visual dentro del dashboard o dentro de nuestra tarjetita y vemos qué tal queda no olvides la posición es sumamente importante porque te permite subir un poquito el tono o bajarlo un elemento gráfico y quitar el relleno y el borde al elemento gráfico para que no moleste dentro de la tarjeta porque ya le pusimos un fondo blanco para que no vaya a rayar o a chillar como decimos acá en colombia con el elemento de fondo que en este caso va a ser nuestro color hueso y nuestro color blanco el gráfico toma esta apariencia fíjate que está bastante bastante pronunciada esa línea rosa lo llevamos un poquito hacia la izquierda yo creo que ahí está bien con las flechas de dirección del teclado se pueden acomodar pero está bastante fuerte esa línea rosa vamos a ver si si con otros elementos no cambia yo creo que hay que tratarla un poquito vamos a bajarle un poquito esa intensidad subiendo el de la parte derecha vamos a subirle la transparencia mira ahí se está desapareciendo ya está quedando mucho mejor por eso te digo voy practicando mediante este tutorial todos viendo las técnicas que se utilizan para crear todos los elementos gráficos es pura carpintería hasta crear el elemento visual que describa la información o que describan los datos a través de de este ordenamiento para que se genere como una información de la mejor manera no olvides colocamos aquí las etiquetas de toda la línea y las ponemos encima y vamos a acomodarle el formato un formato que nos especifique para valores mayores a mil nos genere un elemento de acá para especificar por ejemplo un acá sería mil unidades o mil dólares o mil la moneda que sea y creamos el formato diciéndole mayor o igual y colocamos el formato entre comillas la cama como lo estamos colocando a continuación y lo agregamos dentro del gráfico fíjate cómo van cambiando ya las etiquetas y le vamos a cambiar la fuente le ponemos desde luego open sans de un tamaño por ejemplo de ocho o nueve del color gris para que queden bien chéveres y las ponemos en negrita perfecto mira le colocamos gris y listo vamos a ponerle un pequeño título total facturado por meses estaría bien que los que lo que describe nuestra tarjeta y le ponemos la misma fuente y después vamos a crear las tarjetas para el máximo para el mínimo y para el promedio vamos a colocarlas por ahí vamos a distribuirlas dentro del gráfico para que se vean bien bien elegantes se ve bien descriptivo esta tarjeta que está describiendo prácticamente la facturación de toda la empresa en todo el periodo anual porque los registros sólo describen un periodo anual y vamos a colocarla allí en dentro de la tarjeta para que nos denote la información de máximos mínimos y promedios de total del total facturado por meses según nuestra base de datos puedes ir copiando cada uno de los elementos gráficos no lo olvides para irlos trabajando mejor creas uno de ejemplo y vas generando copias para no ir arrastrando o generando la introducción de elementos con otras fuentes y acelerar mucho más el trabajo fíjate vamos a colocar acá el mes y vamos a cambiarle el color a gris por ejemplo para que se vea y no chille y se vea en contraste con lo que le estamos colocando arriba que sería el mes de mayor venta y posteriormente lo anexamos con el de la hoja resumen y y y y y y Gracias por ver el video. Es bastante sencillo cuando estamos trabajando con los elementos actualizados a través de la tabla dinámica y no hacerlo todo con fórmulas porque la tabla dinámica nos permite hacer ese resumen muy rápido al darle clic en el slicer. Será bastante interesante trabajar con el slicer de este cajero o este slicer llamado cajero cuando estemos generando el código Visual Basic para cargar cada uno de las fotos de los empleados o cada uno de las fotos de los cajeros. Cuando se seleccione solamente un elemento dentro del slicer cuando se seleccione múltiples elementos entonces nos tiene que cargar otro elemento visual que es una imagen por default que tiene una múltiple selección. Los iconos obviamente hacen parte de Excel vamos a añadir un icono de una flechita y le hacemos un pequeño giro a 90 grados para colocarle un color verde y nos indique que ese es el valor de mayor ventas. Que vamos a tomar y vamos a colocarlo dentro de la tarjeta. Mira es bastante sencillo aquí tenemos que bloquear la relación de aspecto para que nos deje modificar una parte del alto distinta o diferente a la del ancho listo que en este caso son 0.3 pulgadas de alto por 0.4 de ancho y nos quede una flechita como más cómoda no nos quede tan cuadrada y puede describir perfectamente la información. Listo que estamos haciendo aquí prácticamente voy a crear muy rapidito voy a crear los elementos visuales de mayor ventas y los de menor ventas para acelerar un poquito el proceso y poder ver aquí la poder ver aquí la producción de cada uno de nuestros indicadores de mayor menor y promedio. No olvides que estos iconos están disponibles a partir de la versión 2016 la 2019 y por supuesto con la versión de office 365 o microsoft 365 tenemos toda la galería de iconos si no pues simplemente lo descargas de una página que tenga iconos no hay ningún problema y te creas el dashboard o los elementos con los iconos sin ningún inconveniente bajándolos desde internet si no se me hace mucho más cómodo descargarlos acá desde excel y no traérmelos de una página web en donde no tenga los permisos para colocarlos. Cuando con el mouse no puedas hacer una ubicación porque el elemento gráfico es bastante pequeño tienes dos opciones o bien aumentas el zoom de tu excel o por el contrario simplemente utilizas las teclas de dirección de tu teclado para hacer el movimiento mucho más exacto. No olvides ir agrupando cada uno de los elementos dentro de las tarjetas porque va a ser bastante útil cuando estemos creando las sombras mediante el control de sombras o el selector de control de número porque necesitamos generar agrupaciones por cada una de las tarjetas gráficas dentro de nuestro dashboard. Fíjate estamos probando muy rápidamente y todo funciona de manera correcta. Para nuestro segundo elemento básico vamos a crear una medida nueva que nos calcule el total o que nos haga un conteo del total de las filas de la tabla. Para ello utilizamos una función llamada count robes que nos permite contar todos los elementos de fila de nuestra tabla datos. Le cambiamos el formato a un formato que nos muestre números de miles o la posición del carácter de miles, el separador, y lo generamos directamente para que la tabla dinámica genere la medida y los formatos vayan colocándose dentro de los elementos gráficos. Insertamos una tabla dinámica nueva a la hoja resumen y le cambiamos inmediatamente el nombre. Algo que te quería decir, fíjate es que cuando yo creo una tabla dinámica inmediatamente le pongo un nombre o en el proceso le pongo un nombre para irla colocando o añadiendo o ajustando a cada uno de los elementos del slicer o cada uno de los elementos de los segmentadores para que cada segmentador controle las tablas dinámicas. Entonces sé que la tabla dinámica se llama de alguna manera y simplemente la conecto porque habrá tablas dinámicas que no necesite conectar a esos slicer porque necesito que esos cálculos solamente se hagan una vez y no se hagan cambiando el segmentador. Aquí simplemente lo que hicimos fue generar una tabla dinámica con la suma del total, es decir, el total de las ventas de nuestra tabla de datos y la cantidad de filas que representa cada fila una compra de un cliente en el almacén de cadena. En este caso hay 105.513 compras o 105.513 pedidos o 105.513 facturas generadas. Siempre tienes que ubicar cualquiera de los elementos y basarte en ellos para generar los cálculos. Por ejemplo, si un elemento de tabla dinámica que generaste con una anterior te sirve para la cual tabla dinámica, utilízalo, no tienes que generar una tabla dinámica nueva como lo que estamos haciendo a continuación. Vamos a generar una tarjeta que nos permita especificar el total de tanto la facturación para el periodo seleccionado o bien para cada uno de los cajeros y el total de compras realizadas dentro del periodo dado, que en este caso serían para 2022, que es lo que tiene nuestra base de datos. Vamos a insertar un icono, por ejemplo, de billete para especificar el total facturado y le cambiamos el color a un color amarillo oro que tenemos ahí dentro de la paleta de colores para que tú lo cambies también como vayas creando tu dashboard o tu elemento gráfico para que se parezca bastante a este. Y la idea de esto es que puedas llevarte, en este caso, los conceptos claves que puedas llevarte aquí, los tips para que tú puedas crear cada uno de esos elementos visuales y puedas, en este caso, ir generando también recursos o tarjetas que describan los datos o más bien que generen información a partir de los datos. No olvides que la plantilla está para los miembros del canal. Los miembros tienen acceso a esta plantilla, así que si eres miembro del canal, simplemente ve a la parte de la descripción de la pestaña Comunidad y ahí está el enlace para que tú vayas descargando esta plantilla ya completamente realizada. Listo, mira, le cambiamos el tamaño, una letra negra, una fuente bastante grande. Nos permite resaltar el precio del total facturado de toda la tarjeta. Recuerda, estamos trabajando con elementos visuales, que es prácticamente la construcción de este dashboard. Para colocar un elemento al alza, utilizo un pequeño triángulo. Le voy a dar un pequeño giro para que apunte hacia arriba y nos dé un total facturado como un ingreso que está obviamente entrando a la organización, un total facturado. Listo, voy a colocar ahorita un pequeño divisor, una pequeña línea horizontal para que me vaya creando, en este caso, una división con el total facturado respecto del total de las compras o total de órdenes o cuentas despachadas. Utilizo nuevamente el elemento de promedio y de conteo de la tabla. La tabla dinámica anterior para generar acá un reporte y me vaya diciendo cuántos elementos se encuentran de mes dentro del periodo para que el total facturado me dé acuerdo a la cantidad de meses que tenga seleccionados, porque puede haber cajeros que pidan vacaciones y no trabajen en un mes o no trabajen en un determinado día más el día de descanso. Entonces simplemente habrá cajeros o habrá personal que no trabaje en determinado mes por vacaciones, entonces la tabla dinámica se acorta y la tarjeta tiene que ser lo más descriptivo posible, así que el periodo debe especificarse para los elementos o el total facturado. La línea de grueso, igual que un gráfico, dos puntos para colocarle un grosor y un divisor a nuestra tarjeta, la vamos colocando allí bastante rápido para hacer la división de nuestra tarjeta, recuerda es un dashboard, así que vamos a hacer lo más descriptivo posible con la información. En este caso esta tarjeta nos está mostrando dos cantidades, un total facturado y un volumen de compra para los productos o para las operaciones despachadas. Si eres nuevo por acá no olvides suscribirte al canal, hacemos videos casi todos los días en este año, en este año a corte hoy, diciembre 20, hemos ya subido en el año 2021, hemos subido aproximadamente 237, 238 videos para la comunidad, para que sigamos aprendiendo y mejorando nuestras habilidades con Excel. Fíjate, vamos a colocar aquí las compras despachadas, ya tenemos nuestra tarjeta casi terminada básicamente y ahora vamos a hacer la conexión de nuestro slicer, es sumamente importante hacer la conexión de nuestro slicer con la tabla dinámica de totales que acabamos de crear que alimenta esa tarjeta, listo, aquí vamos a colocarle un pequeño icono de color azul para que describa que son las compras despachadas, le vamos a colocar un carrito de supermercado y le vamos a cambiar el tamaño por ejemplo a 0.4 o 0.5 dependiendo de lo que a ti te guste, yo lo uso con 0.4 para el tamaño de la tarjeta fíjate y acá le vamos a bajar un poquito la posición a nuestro divisor que es nuestra línea recta y vamos a centrar todo la izquierda mediante el formato alinear hacia la izquierda, perfecto, listo, vamos a conectar ahora inmediatamente nuestro slicer del cajero, directamente vamos a pasar ese slicer y vamos a conectarlo para que pueda hacer el cambio por los días de la semana, hacemos una copia, lo pegamos acá y le aplicamos en este caso el mismo estilo morado y le cambiamos el título. ¡Gracias! 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 Con el botón secundario del mouse no lo olvides conectar los informes de las tablas dinámicas, recuerda que Excel le dice las tablas dinámicas o nombra las tablas dinámicas como informes, es decir cada una o cada tabla dinámica es un informe y como te acabas de dar cuenta conecte mi slicer directamente con el informe de tabla dinámica que controla ese total, listo, ahora vamos a pasar a la siguiente tarjetita que en este caso va a ser mucho más descriptiva pero antes vamos a colocar los elementos de fondo, los cuadraditos para ir colocando los elementos gráficos de la siguiente tarjeta que van a ser puros, van a ser puros labels que nos van a describir los canales o en un top 5 más bien vamos a colocar un top 5 de las mejores ventas hechas por los canales o por el canal electrónico, es decir que tipo de entidad bancaria recibe o se procesa más pagos dentro del almacén de cadena agrupa todos los elementos que puedas para que no tengan ningún problema a futuro cuando estemos organizando y colocándole las sombras mediante el control de número que vamos a insertar en la parte de más abajo después del slicer día en la parte del slicer día de más abajo, listo aquí alineamos todo, vamos a hacer una distribución, fíjate que simplemente con seleccionar las formas puedo alinear hacia arriba y posteriormente hacer una distribución de tipo horizontal para que la forma del centro tome la medida exacta de cada una de ellas, mira toma la medida, se ajustan al mismo tamaño de una manera bastante rápida, listo, ahora vamos a pasar y hacer nuestro siguiente tarjetita listo, vamos a hacer nuestra siguiente tarjeta insertando una nueva tabla dinámica en la hoja existente, es decir en la hoja resumen que es la que nos está sirviendo como contenedor de las tablas dinámicas o los informes para ir generando todos los datos que vamos colocando dentro de los elementos, esa tabla dinámica la vamos a colocar por ejemplo vamos a colocarle en este caso top 5 canal electrónico si puede ser top 5 canal electrónico fíjate ahí tiene el nombre y vamos a tirar en este caso el método de pago tanto el medio como el medio de pago descripción que es el que tiene que si es el banco o si es un bono o bien el tipo de moneda si es en efectivo y posteriormente la colocamos en formato de tipo tabular y repetimos los elementos y después hacemos unos cuantos filtros dentro de la tabla dinámica que nos permite generar una una tarjeta mediante fórmulas muy sencilla fíjate en el medio de pago voy a hacer un filtro por todo el medio electrónico para que no me muestre ningún otro medio ni efectivo ni otro que serían bonos loco aquí electrónico listo y ahora ya toda la tabla dinámica queda filtrada ahora voy a hallar un top 10 pero en este caso voy a colocarle que sean los cinco mejores voy a dar clic en aceptar y me filtra los cinco mejores valores son los cinco mejores métodos de pago que en este caso serían los bancos y ordeno de mayor a menor cada uno de los campos me sirvió para procesar la información y ahora lo que hago prácticamente es tomar el medio de pago de descripción que sería el banco este no lo voy a modificar y hago referencia directamente a través de una función de importar datos dinámicos para cambiar el elemento que en este caso represente al elemento estático por un elemento dinámico es decir que cambie la cadena de texto colpatria por ejemplo por la referencia de celda r12 que contiene colpatria pero cuando la tabla dinámica cambia a través del segmentador pues simplemente la fórmula también va actualizando dinámicamente lo que refresca el gráfico dentro del dashboard ya preparada nuestra fuente de datos empezamos a trabajar en nuestra tarjeta que va a contener prácticamente un título del top 5 que va a ser del total facturado pero por canal electrónico es decir va a contener cada uno de los bancos y nos va a mostrar el canal por el cual se vende más o los cinco mejores canales con los cuales se vende más o se paga más dentro del centro comercial o dentro del almacén de cadena y a su vez también nos da la cantidad tú le puedes calcular un porcentaje una participación porcentual si es lo que necesitas y lo colocas dentro de otro elemento visual que para mí no es esencial porque saturo la tarjeta y no me muestra la información para mí lo más indicado es mostrar el total facturado y el top de la entidad bancaria que recibe ese pago no necesito más no necesito una participación pero en caso de que tú la necesites generas un informe de tabla dinámica que se quede estático y no actualice con el flyzer y puede sacar la participación respecto de todo el canal electrónico o bien una participación porcentual respecto de esos cinco mejores entonces aquí rápidamente alineamos hacia la izquierda fíjate que se ve bien chura la tarjetita top 5 total facturado canales electrónicos la ajusta un poquito más y luego la voy a subir a través de esa selección listo aquí la voy a ajustar hacia abajo vale selecciono 1 2 y 3 y me la llevo hacia arriba y la acomodo para que me dé en este caso la misma alineación de total facturado que está en gris en la parte izquierda para que tengan esa misma distancia y queden simétricas unas con otras voy a insertar una estrellita porque es un top para que me la diferencie de otras de otras tarjetas que también van a tener un top por ejemplo un top 10 de los canales electrónicos pero por el tipo de turno que vamos a manejar por ejemplo los trabajadores trabajan de día los cajeros pueden trabajar turnos de días o turnos de tarde dentro de ese almacén de cadena entonces podemos ir también contando qué medios o qué canales electrónicos se mueven más de día y que se mueven más de tarde para tener digamos como una métrica e ir viendo cuál es el gusto y la preferencia de nuestros clientes aquí te voy a enseñar un truquito al final para que tú lo tengas en cuenta que es cuando trabajas con muchos elementos visuales cuando estás trabajando con muchos elementos por ejemplo como en este caso que voy a contener 10 elementos porque el top 5 va a ser 10 elementos o 10 cuadritos por así decirlo uno contiene el nombre del canal y otro contiene el total facturado cuando necesito generar una alineación muy rápida básicamente lo que hago es posiciono el elemento superior y posiciono el elemento inferior después lo selecciono todos los intermedios en conjunto con el superior y el inferior y hago una distribución vertical o una distribución horizontal según sea mi caso para que todos queden ordenados en la misma medida y distribuidos por eso dice una distribución vertical o una horizontal mediante el formato para que queden bien distribuidos y así no gastar mucho tiempo a mano ir ubicándolos uno por uno sino simplemente ubico el primero el más alto y ubico el último el más bajo y luego todos los del centro listo que prácticamente es lo que estoy haciendo acá mira aquí lo que estoy haciendo es una distribución ahí en donde selecciono los dos elementos listo no me importa cómo los coloque lo importante es que apunten a las referencias de celda y posteriormente generó el ordenamiento esta es la referencia a la 13 mira este también a la 13 simplemente lo que tengo que cambiar es la referencia de celda y él vaya actualiza dinámicamente recuerda que cuando haces una actualización de fórmula sobre una forma pierde todo el formato entonces una manera de colocarle un formato rápido a un conjunto de elementos otro truco más es darle doble clic a la brochita a la brochita de formato le das un doble clic y ella guarda el formato para todos los elementos a los que vayas picando con el mouse hasta que tú le des con la tecla escape y quites el formato como lo vamos a ver o como lo estás viendo a continuación fíjate voy a darle escape quito el formato le doy doble clic y empiezo 1 2 3 4 y listo aquí no he dado escape mira cómo queda ahí marcada la brochita y aunque vaya a la cinta de opciones fíjate que si toco otro elemento queda prácticamente seleccionado le damos control z no hay ningún problema y listo alineamos a la izquierda y luego alineamos la otra pero verticalmente no están ordenadas entonces la selecciono mira la última y la primera es la que necesito entonces distribuyo verticalmente y ahora si quedan todas ordenadas mira selecciono todas y le digo distribuir verticalmente y quedan todas ordenadas una tras de otra lo que voy a generar es un grupo para llevarlas hacia arriba y ver si no hay que hacer ningún otro cambio y si caben todas dentro de la tarjeta agrupamos mediante el botón secundario la desplazamos hacia arriba directamente no me entró mira no entró la tarjetita desagrupo y empiezo a moverla de arriba mira muevo un poquito la de arriba la acomodo directamente como yo necesite como esas dos tarjetas están ordenadas me voy aquí con las teclas de dirección selecciono la última pero mira que ahora neki me está molestando porque está por ahí también en medio entonces lo que hago es seleccionarla y la subo un toquecito no me importa donde la deje lo importante es tomar ahorita la última y dejarla donde va a quedar mira muy sencillo aquí a lo último acomode la primera o la superior acomode la última y ahora selecciono todo listo selecciono itau neki popular bbva y colpatria y luego ajusto o distribuyo verticalmente mira y todas tienen ahora la misma posición hago exactamente lo mismo con lo facturado y como tienen la misma medida y la misma posición pues simplemente van a adoptar la misma distancia en frente de cada uno de sus bancos distribuyo verticalmente perfecto y quedó hecha la tarjeta bien hasta el momento hemos creado el total facturado por meses demostrando o mostrando la mayor cantidad de ventas la menor cantidad de ventas y el promedio de las ventas y un total facturado y unas compras despachadas o un volumen de compras y el total facturado no olvides conectar cada uno de los informes con los slicer para que ellos puedan actualizar cada una de las tarjetas vamos a probarla y lo que hemos creado son estas tres tarjetas vamos a ver si en el siguiente vídeo que subamos después de este tengamos toda la información del resto de las tarjetas lo podamos sacar es un vídeo bastante largo la macro no es larga pero si hay que colocarle un poquito de lógica quiero que estés atento te la quiero explicar con todo el detalle posible para que te la aprendas para que la puedas manejar para que puedas hacer estos dashboard a partir de esos elementos gráficos y puedas como no impresionar a las personas que ven tu información que ven tu informe tu jefe o tu compañero de trabajo o bien en la oficina o bien en cualquier lado cuando muestres esta información la gente diga esto se puede hacer en excel desde luego que si se puede hacer en excel así como lo estoy haciendo yo mira punta de carpintería lo que yo le digo carpintería con fórmulas con informes de tablas dinámicas y con un poquito de imaginación un poquito de programación también de macros podemos obtener este tipo de resultados que la verdad son bastante atractivos